El castillo está ubicado en un paraje romántico, casi de cuento. Un puente de madera, el ancho cauce del río Kerka, de color azul, lleno de cismes y patos, árboles enormes y una isla que ofrece espacio al edificio construido en el estilo gótico tenacentista. El Castillo de Otoches es el único castillo de Eslovenia en medio del agua y está rodeado por un parque de unos 200 años en el que crecen especies de árboles autóctonos y exóticos. En los alrededores hay también un campo de golf y un balneario. Este parque me encanta, este parque de Otoches. Puedes ver la naturaleza. Mira qué verde, o sea, aquí está recibido un aire puro, fresco. Los cisnes y los patos siempre corriendo hasta donde uno para venir a buscar el pan porque aquí tienen la costumbre de tirarle pan al agua. Ellos vienen corriendo de una vez pan seco, la gente lo trae de la casa. Nosotros lo olvidamos. Gracias. Gracias. La naturaleza me habla de ti la lluvia y el viento todo me recuerda a ti por eso te amo Dios. Gracias. 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 Gracias.